La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días La Igles 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 Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Igles 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 Días Ideiak intreta sentzazio positivoz, pero he dado gure barrua, gure reportza, gure sentimendoa, gure pentsamendoa. El damenekoak juzgatzeko tendazioa alde bat erauzzi, eta denaren alde positivoa miratu. Oida, txupabu, oza. Positivo. Txarra da bat hau diagitua. O sea, en berneu positiboa zuru patu, eta gorputzea, beti gorputzea. Gorputzeak sigoelikokita osa estuera guztizu. Eta hi, o sea... Ez egan, nortu morala. Baina inberkainak birri. Azka gure gorputza! Azka! Azka! Azka, no? Azken nengorik eta zizikoa. Azken nengorik eta zizikoa. Azken nengorik eta zizikoa. Ez egan nortu morala. Zabat duakak. xizikoa. Azk data lusat, alua bezak. Bogai urrik eta... reallyero eta... reperkuratua bila. Irri, dej错atuan eta... Eri, irri, irri eta... irri, irri eta... iwerri eta... ¡Aguわか ripple! ¡Aha!? ¡Adetar! ¡Vamos a nadar! Hzyuria con kustiasis contras. Atan alhorto es un Romeo catalán, puedo! ¡Bandakizó ya sea de coraje! ¡ locked sauce... ¡Letas son tenían algo y nos está pasando! ¡No! ¡A la tentación, aquí tenemos una canción!? ¡Day en de Belongar! ¡ ber collas! ¡Y de mimente hay música! ¡Dale música! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale música! ¡Joder! ¡Dale música! ¡Joder! ¡Dale música! ¡Joder! ¡Dale música! ¡Joder!